hola qué tal de nuevo vamos a realizar la prueba de los diodos zener si la prueba de los diodos zener está mencionada en el vídeo anterior y es precisamente la que vamos en un momento a describir para ello nos vamos a auxiliar con unos caimanes unos caimanes que salen del multímetro y nos vamos a medir el voltaje de salida de nuestro probador universal y tenemos 110 volts es un voltaje bastante alto pero no obstante nos va a permitir realizar la prueba de este de este diodo para verificar el voltaje zener de este diodo o sea el voltaje al cual se va a este de alguna forma a fijar no cuál es la función del diodo zener bueno los diodos zener en sí son unos diodos que nos fijan el voltaje es un es un diodo semiconductor que mantiene el voltaje constante eso se le llama regulador si es el único dispositivo de regulación que existe en sí en la electrónica todos los reguladores de voltaje se basan en este semiconductor cuya construcción posteriormente vamos a explicar en otro vídeo en lo que nos compete en esta situación pues es pues realizar la prueba la comprobación de su funcionamiento entonces para ello pues vamos a conectarlo en polarización inversa lo cual significa que el negativo o sea la franja del diodo va al positivo de nuestro probador y el negativo va al positivo del diodo pero este en este caso es el voltaje que vamos a medir con el multímetro pues se va a conectar tal y como debe de ser en este caso no hay no hay el voltaje verdad no hay el voltaje a es que se se zafó si hay un voltaje de 38 volts aquí se nos está nos está fijando un voltaje en nuestro diodo zener es un diodo zener de 38 volts de corriente directa vdc direct current entonces es un diodo zener de 38 volts este diodo zener lo vamos a apartar porque es un diodo zener bastante de bastante alto valor si de voltaje vamos a probar este otro desde color azul el anterior a gris aquí se ve la franjita que es el el cátodo si vamos a enfocar bien para que se vea todo esto todavía mejor ok ahí está bueno vamos a conectar nuestro diodo inversamente polarizado si y vamos a medir el voltaje que nos fija este diodo zener es un diodo zener más pequeño de 2.5 volts si de esta forma nosotros vamos a encontrar el valor del voltaje zener de cada diodo zener si y esto es bien importante porque al momento de sustituirlos en los circuitos principalmente se presentan como protecciones en los circuitos pues es este es importante que sean del mismo valor no el cual estamos sustituyendo este es de 18 correcto entonces ya medimos un diodo zener de 38 un diodo zener de 2.5 y este es de 18 volts si los diodos zener de 38 los diodos zener de 38 pues son diodos les comento especiales que se emplean para fijar voltajes fijar voltajes y de alguna forma mantener constantes los voltajes no importa las variaciones de la carga o variaciones en los voltajes de entrada si bueno entonces con esta simple explicación pues yo creo que queda más que claro describir el funcionamiento de los diodos de este tipo diodos zener sin más por el momento pues les envío un gran saludo y este hasta luego saludo